¡Suscríbete al canal! ¿Puedes ver un ojo? Creo que lo puedes hacer de espectador, ¿no? No, es que alguien me está viendo. Sí, alguien me está viendo a mí. No, eso se acaba de ver con un espectador en la partida. ¿O a ti? Sí, hay un espectador en la partida. No veo el ojo ese que dice, me cago, me acabo de estampar por hablar. No veo el ojo ese que dice. ¿Cero? Ah, mierda. Luego lo... Oh, no, 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 no. Uhhh. Esto lo tengo que hacer justísimo. Guau, Dios, que fatal. En plan que llegue y directo. A ver ahora. Vale, menos 0,25 menos. Ay, 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 ay. Que desastre. Sí. Ffff, medio segundo. Yo creo que no lo recorto aquí en este tramo. No. Ahora voy catorceado. Bueno, décimo cuarto. Buah. Bueno, vale. Me da un más cero, dos milésimas. Si aquí no me estampo. ¡Hostias! De puta madre, ya sé de dónde hay que frenar. Hay que frenar en un sitio para hacerte las curvas que parezcan una recta, ¿sabes? Sí, no. Se puede hacer tres curvas en una sola. Ahora llevo un más 20. O sea, un más... casi un más minuto. Más. O sea, más un segundo extra. Ah. Ah, la mierda. Un minuto, tío. Un minuto en hacer esto. No, no, no. Que digo más un segundo. Ya, ya, ya. O sea, menos un segundo. Nada. Y a todo eso, a ver, veintitinco. A ver. Ah, la mierda. A ver. Derrapeición. Con una limañeicción. Y bien. Más o menos. Sí, sí, sí. Menos trece de puta madre. De hacerlo realmente bien. Y que aquí no bajen nada de velocidad. Sí, yo qué sé, tío. No, no sé tanto. Ah, al final he llegado peor. ¿Qué hago en la puta? No voy a mejorar mi marca ya. Ah, no. Ya, seguro que no. Ah, ala, ala. Qué deastre. Me he estampado. Ah, no sé. Habrá que derrapar. Qué mierda. Veinticinco he quedado. Yo decimos esto, macho. Eh. Pero bastante regular. A ver si me hice cuántos puntos me dan. 0.34 lo ha hecho, hijo puta. 65. No, sí, sí. Si el que está picao, está picao. O sea. Cuánto, cuánto me he hecho yo? Que al final no me da cuenta. No he podido mirar. Es que, claro. Ya no puedo mirar. Encuentro sale los puntos. No da tiempo. Cabrón, se ha hecho menos dos. O sea, dos segundos menos que yo, hijo puta. Ay, Dios. Esta partida la recuerdo. Esta era chunguilla, eh. Bueno, sí. Se ha metido menos dos segundos, macho. ¿Somos 31? Sí. Eh, pues hay mucha peina cuando es las betas. Sí, sí, sí. Hay bastante. Es que el Transmaniac con la tontería del gratuito triunfó, macho. No, sí. El Raiden. Oh, fuck, fuck. Ay, puta madre. Puto friki. Me has adelantado, cabrón. Ven que te pegue una paliza. Sí. En esa vuelta ahí he hecho bien. Oh, Dios. Es que cuando te vas por tierra derrapa esto un huevo, macho. Perfecto. Te he visto, mate. Te has subido por ahí por las montañas como las cabras. La verdad es que no he perdido ahí. Esta es facililla. Bueno, jodete el 13 de 15 de 13. Ah, tío, jorudo. Facililla, pero en cuanto meto una parte de tierra que no te esperas derrapa el coche una barbaridad y te jode vivo. Hola, Force. Hoy detrás tuyo. Ah, ves a mi brillante culo metálico. Sí. Espérate un segundo y me besaras el mío. De eso nada. Ah, como te rapo. Toma. Estoy más cerca ahora. Y ahora bastante más. Oh, Dios. Es que me he ido ahí un buen flonk. Adiós, Force. Puto freaky. Ya ni siquiera me vivía en este culo metálico. Ya volverás. No, si esta partida no sé por qué la estoy terminando. Si ya voy como el culo reiniciar. Yuhuu. Catorceado. Qué cabrón. Me has ganado esta vez. Pero pronto. No puedo morir mi venganza. Pero por el que ero. Sí. Si, ahora voy vigésimo. Ya verás que rápido me baja el 14 ya, eh. Nah. Nah. Ups. Como lo roto. Joder, qué malo he hecho al principio. Me cago en la puta, me bajo un segundo en el principio, me debía salir como el ojete Si yo tambien, de un segundo 34 no se que, ahora dos segundos menos, diecisieteavo, docesimo séptimo, tu sigues quince que cabron No, yo ahora hago el quince, aaaah toma he recuperado mi catorce Que cabron, esta lo estoy haciendo bastante regular macho, tirando a mal Ahora otra vez quince joder Es que yo no se, aqui no deberia derrapar Que mierda Vaya mierda de inicio, es que Me emocionaba Menos cero treinta y esta en pase Madre mia que ostion, ya veras, ahi esta Y si no, uuua mas cero dos Anda la mierda, anda la mierda Ya hay gente derrapando cuando quedan dos minutos Que hace la gente derrapando por ahi Mierda de inicio Ah, me he acertado, ostia me Nooo Ostia Un terremuero no? Oh, bueno Si, hay un tio derrapando, lo he visto por ahi Hay un tio derrapando, ya me voy detras tuyo si, se acabo de ir Guay, ahora soy veinte sabes Yo veintiuno La gente se va a picar mas descuido detrás de mi Si justo Y literalmente y en la clasificatoria también Ya estoy haciendo como el ojete porque le esta dando mas veinte mas no se ve mas no se cuanto Más medio segundo de mierda afuera Que mal lo estoy haciendo macho en esta partida Mira que de las de derrapar un poquillo se me da miedo Es que solo lo llevo una vez, no dos veces, la de catorceavo y la de recuperar y catorceavo Si lo llevo dos veces también pero como el culo macho A ver, voy a ir un poco mas calmado A ver si Busca En todo caso hay que ir mas a lo loco Ups 20 segundos le estoy restando Joder, voy fatal A veinte segundos a veinte milésima Me aparezco Veinticuatro macho Ahora mismo Ohhhh O barran un 0-3 Pero esta arena me he zampado aqui Dios que cabrón He saltado todo el puente Y veintitrés Y veinticuatro ahora sabes Nada ya es fatal No voy a poder terminar en una buena posición si quiera Esto es tristisimo Va a ser una mierda Me han hecho tan poco tiempo No estoy mejorado tampoco No estoy mejorado tampoco Que buen darle a hostia Lo han derrapado aquí eso Uff Que desastre Quedan 40 segundos Me da tiempo a una Si A como salga esta Pues nada Dios que no me estampe Mamaaa Y asi llego yo a la Metap Pues he mejorado mi tiempo Veintiocho macho Pero al final ha sido desastroso Me meti una hostión que era para verlo Bueno, ya lo verás, supongo Pero como no ves los vídeos, cabrón Pues no lo verás ¿Qué es la frema? ¿Dos segundos esto? Segundos, dos segundos Estámpate ¿Tú es 27? Yo no sé, no, 29, ¿eh? 28, justo en la posición de trabajo Fatal, fatal, pero te hubiera adelantado Si no hubiera metido un ostión justo en la meta, macho Mira, ni medio segundo Pues he metido un ostión ahí con volteretas Y con detoy, con estamparme con un cartel Macho, el primero es que lo ha hecho Que bueno, su puta madre En seis segundos menos que nosotros No, bueno, yo lo he hecho como el puto culo O sea, tres segundos o algo así Podría haber recortado facilísimamente Te he ido nada más que a comerme todo Yo he ido a comerme todo Es que en todas las partidas Tenía que darme un asquilazo Vamos La gente tiene malas conexiones ¡Ah! ¡Ah! Esta partida no la he jugado tampoco, macho No sé qué coño Va a salir Va a salir Pero debo estar lo haciendo bien Pero estos son Esta es... ¡Hostión! Este es... ¡Hoy es! ¡Ah, no! ¡Ya no voy a ver el primero! ¡Hostia! He hecho el primer tramo El primero No, pero siempre lo pone Porque cuando no ha llegado todavía a la meta No se guardan las posiciones de la gente Entonces te pone el primero siempre ¡Ya! Pero iba el primero O sea, no había nadie por delante de mí ¿Qué quiero decir? Cuando iba la primera vuelta Se podía haber directado el primero Ya, pero también se piensa que muy, muy, muy cerca No lo... ¡Dios! ¡No lo controlo una mierda! Pero luego me he estampado in mente Y ya me ha levantado todo el punto ¡Ups! He cerrado demasiado ¡Séptimo! Pues la vuelta es larga Porque la gente... No, no es tan larga Porque la gente no hay nadie que la haya terminado Sí, siete tíos Yo el séptimo Seguramente Porque... Si es que la séptima es que es el último que la ha completado Ah, pues no Pero casi ¿Ah, ya es que la séptima? Sí, bueno, ahora ya voy treceado En el décimo tercero En un segundo Si es que... Esto es así Bah, yo creo que termino de dar una vuelta A ver cómo la hago de mal Casi Joder, esto no para Madre de Dios Es que al final me he metido en la esquina ¡Hola, friki! ¡19, sabes! ¡3-3-0, chaval! No me lo creo ni yo O sea, no me lo creo ni yo No es Jussu, macho Totalmente De follís que... Yo he hecho como el ojete Y me han puesto el 19 Es que todavía la gente no se ha terminado bien, ¿eh? Ya Es que rápido No sé, yo al principio me lo he hecho mirando las clasificaciones O sea, que he entrado algo como oscuro De 19 al 24 Decirte una frase, ¿sabes? ¡Uuuh! ¡Ahí va! Ya voy quinto Y no, esta vuelta va a ser una mierda ¡Fua! Es que aquí me he estampado One more time, coño Sexto En cuanto va llegando la gente me va superando Así es que está claro Más que el agua Nada, yo ya soy el 25 Yo séptimo ¡Uff! Me he vuelto a estampar como un gilipollas de mí No, pero esta puedo mejorarla un poquillo Esta se me ha dado bien Le pillamos más el truco al derrape ¡Venga, ahora no es que has pasado ahí! No, la verja me va a partir Ahí está ¡No, no quiero darme en la verja! ¡Perfecto! ¡No me he dado esta vez! ¡Hola, friki! ¡Ahí! ¡Toma por culo! ¡No me he dado esta vez! ¡Qué lástima, macho! He sido bien Y aquí me daré Es ahí la cuestión Bueno, ya ni idea ¡No! ¡No me he dado! ¿28? ¡Vaya mierda! ¡Tato para nada, friki! ¡Joder! Pues he hecho No, es que al final he hecho una mierda No sé en qué sitio Me he tocado las pelotas al máximo Que ha sido como En algún momento he frenado un huevo ¡Vamos! Excesivo, vamos ¡No, no, no! ¡Qué mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué coño quiero que hacérmela bien! Que puedo quedar más o menos guay en esta partida Y creérmelo Y decir que soy bueno Y todo Aunque luego sea mentira ¡Vala! ¡Llegaron más uno! ¡A la mierda! ¡Va a llegar gente tampoco! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡MLG! ¡Dios! ¡Qué hostia! ¡Mamá! ¡No, tío, no! ¡La he cagado al final! ¡Pff! ¡La he cagado vilmente al final! ¡Esto no hay que frenar! ¡Oh, sí! ¡No, pero es que es que siento así en frente a la... ¡Ja! Afortunadamente me he estampado hacia adelante Con lo cual no... No me ha pasado tanto ¡Ups! Te has pasado de rastre, chaval ¡Jajaja! Es que ahora estamos con el Zainter, chaval ¡Joder! ¡Qué lastima, macho! Es que la anterior era la hostia, macho ¡Nah! ¡Buah! Ese tío se mató en una hostia, ¿no? ¡Eh, espérate! ¿A ver qué se está metiendo por el atajo no Jussu, chaval? ¿Qué dices? ¡Me ha aparecido! Debe haber algún cabrón que se dé por el atajo no Jussu ¡Papagárselo el cabrón, abrazo! ¡Qué apestoso! ¡Más del... Espérate! ¿A qué está el primero, po? ¿No? ¿No lo está? ¿Se ha visto uno... Se da un tío que se habrá caído y punto Se ha hecho como el culo, macho Tenía una vuelta que era la polla, macho Y le ha cagado el puto final ¡Sí! Podría haber quedado como puta madre Lástima que lo haya visto ahora Hay un atajo antes de pasar por el puente Se salía afuera y había otro puente ¿Qué? ¡Sí! No sé Es que he visto a un tío alargarse por ahí y he dicho ¡Coño, qué hijo de puta! Luego me he fijado, he ido hasta ahora hasta allí, dios ¡Qué hijo de puta! ¡No se ha visto! Me he visto a un hombre ¡E al fríete! ¡Eh!